Hasta hace muy poco los teléfonos plegables solían ser bastante costosos, y es que para nadie es un secreto que los teléfonos de este tipo suelen costar más de mil dólares, y suelen tener características muy de gama alta. Sin embargo, actualmente existe un teléfono plegable bastante económico, el cual cuesta incluso menos de la mitad de lo que cuestan la mayoría de teléfonos plegables. Y si tú quieres saber mi opinión acerca de este teléfono barato plegable, te recomiendo que te quedes en este video, esto es EGTEC Plus, y vamos a empezar ya mismo con esto. Y bueno, lo primero es que este es un teléfono de la marca Nubia, el cual se llama el Nubia Flip, y es un teléfono al cual se puede encontrar más o menos desde los 420 dólares. Es decir, tal y como dije, básicamente menos de la mitad de lo que cuestan la mayoría de teléfonos plegables. Este teléfono tiene un diseño bastante bueno, construido en aluminio y con cristal en la pared trasera, y en cuanto al peso, este pesa 214 gramos. Y bueno, este es un teléfono plegable no tipo Samsung Galaxy Fold, sino más bien tipo Galaxy Flip, es decir, es un teléfono plegable tipo concha. De esos que son bastante compactos cuando están doblados. En la parte frontal este teléfono pues se ve bastante bien, sin embargo tiene unos marcos algo grandes al orden de la pantalla, y aquí es que nos damos cuenta que es un teléfono de gama media. Aunque una cosa bastante positiva es que este tiene una pantalla en la pared trasera junto a las cámaras. Y en cuanto a la pantalla en sí, esta es de 6,9 pulgadas a resolución 1118 x 2790 píxeles, es decir, prácticamente 1.5K, de tipo foldable OLED con un billón de colores y 120 Hz de tasa refresco. Y la pantallita que tiene en la pared trasera es de 1,43 pulgadas a resolución 476 x 466 píxeles. Por lo tanto, la pantalla está bastante bien. Y en cuanto a la potencia tenemos al procesador Qualcomm Snapdragon 7 Generación 1 acompañado de 6 hasta 12 GB de RAM, un procesador que básicamente es tan solo ligeramente más potente que el Snapdragon 788. Aunque como tal es un procesador bastante solvente que da 690,000 puntos en las paredes de rendimiento en AnTuTu. De hecho es incluso ligeramente más potente que el 7S Generación 2. Y en lo que son las cámaras tenemos un letrero principal de 50 megapíxeles acompañado de una profundidad de 2 megapíxeles. Estas son unas cámaras que no están mal, sin embargo, pues a decir verdad se quedan un poco cortas teniendo cuenta principalmente el precio. Y no es un apartado en el que este teléfono precisamente destaque. Y además este equipo tiene una batería de 4,300 mAh con 33W de velocidad de carga, lo cual hace que este teléfono tenga una batería más bien normal. No es tan mala, pero tampoco es una batería buena y esos 33W, pues para los 4,300 mAh tampoco es tan mal, cargan a este teléfono decentemente rápido. Y en cuanto al software desafortunadamente tenemos Android 13 y el teléfono viene con versiones de 128, 256 y hasta 512 GB de RAM. Pero bueno, ¿cuál es mi opinión general acerca de este Nubia Flip? Pues sinceramente sí se me hace muy interesante que esa tecnología de los teléfonos plegables se haga disponible en teléfonos más económicos. Sin embargo, a no ser que tú sí o sí quieras un teléfono plegable tipo concha sin gastarte demasiado dinero, que de hecho hay otras opciones, pues la verdad es que por lo demás no merece mucho la pena. Sí es cierto que tiene un buen progresador y tiene una buena pantalla, pero por lo demás tiene malas cámaras y mala batería. Sinceramente sin contar el hecho de que sea plegable puedes encontrar muchas mejores opciones por los 420 dólares que cuesta este teléfono. E incluso si tú sí o sí quieres un teléfono plegable tipo concha sin gastarte demasiado dinero, ahí tiene los Galaxy Z Flip de años anteriores. Pero bueno gente, esto fue todo por hoy, no olviden de dar su like, dejar su opinión en los comentarios y ahora sí me despido mi gente, nos vemos en el próximo video.